Esto es un milagro, un milagro de que una mujer esté en la final y sería aún más con su apoyo posible un sueño de que una mujer gane esta temporada, dejaríamos una más. Apenas la imitadora de Shakira Pizola, Tarima de Yo me llamo, quedó en el concurso. Obviamente los jurados quedaron muy felices de tener este año una imitadora tan parecida a la artista original para que entrara a la escuela, obviamente a prepararse y a preparar shows noche a noche en el programa. Esta mujer deslumbró cada una de las noches en sus presentaciones, algunas con errores, pero en general tuvo buenas presentaciones y más que su parecido físico le ayudó muchísimo a parecerse al artista original. Ya está en la final de Yo me llamo, son cuatro los finalistas, es la única mujer entre tres hombres y es la primera vez que una mujer queda como finalista dentro de esta competencia. Ella misma lo recalcó hoy en Yo me llamo, en día a día cuando estuvo en el programa matutino del canal Caracol, diciendo que sería algo muy bueno, que sería la primera vez de que ganara una mujer y más representando a un artista como Shakira. Y tiene razón, nunca le han dado la oportunidad de que gane una mujer, este podría ser el año de las mujeres en Yo me llamo. Yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo.